Música si! ¿Qué es la música? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¡Jawasila! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Se lo hagan que se lo hagan! Mujer aquí. Cuando nos ponemos los compradores de un paciente. Nos vamos a hacer la ruta. Esto es nuestro paciente. Trajamos atrás. Vamos a verlo. ¿Tiene que ser uno de ellos? Te habría mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.